Bueno pues continuamos con Víctor el manquete y fijaros en el hacha que tengo y es que lo que he hecho es Al final me he liado aquí, me he liado y a ver, sí, vale En el martillo lo que le he puesto es una de estas de las amarillas, vale Que lo que te hace es que el martillo se puede lanzar más lejos, vale Ya que en el capítulo anterior vimos que se podía hacer Y bueno pues nos ha quedado así con este llamativo color doradete Con lo cual está muy bien, así que vamos a irnos a buscar esa manzana dorada que teníamos pendiente Pues ahora por la manzana Que ya comienza su jornada, a ver Si no me equivoco debe de ser miércoles Siendo la mitad de la semana, Iván resiste más golpes El sábado va a ser seguro, pues es un día de sus enemigos infligen más daño O sea, el sábado va a ser seguro Pues en este día sus enemigos infligen más daño O sea, más daño no puede ser El viernes es el día adecuado Él sabe que es el mejor día para las riquezas Bueno pues, es claro, vamos a ver No va a ser el sábado, que nos hacen más daño Resistimos más golpes, nos hacen más daño, nos dan más riquezas Que nos den más riquezas Ya iremos comprando cosas para mejorarlas y demás Así que de momento vamos a ir al lío Me tengo que poner bien con las mejoras y demás A descubrir un poquito todo eso Suspacolos Suspacolos Vale, o sea que podemos conseguirlo con la fuerza Con la inteligencia y ese pedazo de ogro Bueno, esa pedazo de ogra Lo que hace básicamente Es defender Vale, y el fuego por lo visto no le afecta Vale Vale, 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 vale Vamos a darle escaña a esto, vamos a darle escaña ¡Eh! No me lo hacen en piedras, que yo también sé ¡Madre mía! ¿Cómo lanzamos esto, niño? Lánzame otra, lánzame otra Que te esquivo, que te esquivo, que te esquivo Vale, muerto, 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 muerto ¡Venga! Dale caña Dale caña Dale caña ¡Vamos! Fuerte y seguro Dale, fuerte y seguro No te choques con la esquina Que le pegas ahí a los girasoles Mira, que intento esquivarle, pero es que no hay manera, macho Vamos ahí Cuidado aquí a los girasoles Con el pedrujo, eh Ojito A ver, crack ¿Tú qué haces? De cerca, de lejos Martillo va, martillo viene Madre, viene Martillo de dor, eh ¡Uh! Dale, por la espalda El perezoso ese ¿Tiene pinta de perezoso? Ojo, ahí le stuneamos Perfecto Increíble Amazing ¡Vamos, Víctor! ¡Dale caña! ¡Pam, pam! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Vale Estamos a los dos Venga, dale caña Por cierto Vale, no te pegues a ellos ¡Ojo, que se pegan entre ellos! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale pa' abajo ahí a saco! ¡Venga, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Increíble, increíble! Parte del cuerpo Muchas partes del cuerpo Vale, podemos seguir para arriba Hacia la derecha Ahí veo un pilón Con lo cual voy a ver Lo de abajo a la derecha Esto es... Eso es Lo que pasa es que me gasta Lo de la mano ¡Ojito! A ver Aquí vamos, esquivamos Y pegamos aquí A tope, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Increíble! ¡Dale caña! ¡Dale! ¡Espera! Cuidado, dale ahí Que el martillo En zonas cortas Vuelve rápido Mira ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo que ahí pilló! ¡Ay, estamos increíble! ¡Dale otra, dale otra! Con Slow Motion Fácil y sencillo Para toda la familia ¿Dónde estoy? ¿Aquí no? ¿Aquí sí? ¿Aquí también? ¡Vámonos! ¡Ay, ay! ¡Adiós a las abejitas! A recoger, pues... ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pasija para romper! ¡Madre mía! Menudo estallazo Vale, pues... Como veis, aquí no había mucho Bueno, nos han dado partes del cuerpo Las partes del cuerpo y demás estas Mira, el martillo normal Y el martillo con el S ¡Perfecto! ¿También tenemos el martillo normal? ¡Qué bueno! Vale, eh... Los ítems... Equipar ¿Y dónde me equipa esto? ¡Ah! En vez del pan ¡Ah! ¿Y con este? ¡Ah! Pues con este podemos invocar, ¿no? Me imagino que durará un tiempo ¡Uuuh! Esto hay que probarlo La invocación hay que probarla ahora En cuanto podamos Lo hacemos No sé si tendrá... Me imagino que durará X tiempo ¡Ojo! Otro altar de estos Eh... Limpiar Vale Pues no hemos hecho mucho Vale, ok Pues nada Me gozo en un pozo ¿Qué pasa, crack? Pillado Malentendimiento Lo hizo la vaca ¿En serio decimos que lo hizo la vaca? ¡Lo hizo la vaca! ¡Nuncernos! ¡Tu vaca debe haber comido el dinero! ¡Eso no es un argumento! Pero si no lo hiciste ¿Quién lo hiciste? ¡Es la tercera vez en un rato que esto sucedió! ¡Pues, chico! ¡Cállate al culpable y yo compartiré mis copas con ti! Venga, si encontramos al culpable ¡Vaca! No habrás sido tú, ¿no? Está visiblemente incómoda Dale, calla Dale, calla a la vaca Que suelte ahí Está visiblemente incómoda Y con moneditas Ojo, espera Que al final es que se la ha comido A ver, crack Vamos a ver ¡Que es la vaca! ¡Te lo estoy diciendo! Lo hizo la vaca El estercón Vale, pero ¿me puedo llevar esto? A ver, vaca Suelta al resto A ver, eh... ¿Por qué no lo habéis robado? Dar comida Abrir vientre Dar comida Es que no sé si tengo comida para darle ¡Ojito! Esto está dando demasiado Es que me tienta a abrirle el vientre Dar partes del cuerpo Cinco Pero es que esto... ¡Ábrele vientre! ¡A tomar por saco! ¡Hala! Ahí tienes tu moneda ¡Ah, estará aquí yo tres días! ¡Toma, crack! ¡Tu vaca! ¿Qué has hecho? ¡Pero tus copes! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Eh! ¡Dame mis copes! ¿Qué has hecho? ¡Pero tus copes! ¡Es mío! ¡Oh! Bueno, pues me llevo los copes de aquí ¿O qué? ¿Cómo va la historia? ¿No? Es que, a ver Me lo estaba pidiendo a gritos Venga, va Va, chas Bueno, que nos hemos quedado sin copes Bueno, eh La camión se ha quedado sin vaca ¡Vámonos! Nada, la vamos liando ¡Ja, ja! ¡Ojo! Verá la que va a salir aquí Bueno, pues mira Cambios nos dan Otros más Ya está De gran... ¡Eh! No te dije nada, hombre Por favor, Víctor Estamos aquí para... Para derrochar ¡Ojo! Revienta la piedra Como si no hubiese un... ¡Me cago! ¿Cómo era? Nada, ¿no? ¿Y por qué no revientan la piedra, muchacho? ¡Dale aquí a la piedra y revíntala! ¡Por Dios santo! De ni manera, ¿no? Pues ya vendremos a por la piedra A ver, ¿qué pasa aquí? Aparte de enemigo Venga Esto... A ver, lo de low motion está muy bien Pero por... Pero por otro lado también es un poquito incómodo, ¿eh? Venga Rápido Dale, a todas A todas, a todas Eso... ¿No me queda uno todavía? Venga, vamos Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Ya está, no hay nada, ¿no? Pues nos sigamos en nuestro viaje Ojito ¡Chavales! ¡Chavales! ¿Qué pasa con vuestra vida? ¡Vale, maldito humano! ¡No hay maldito humano humano! ¿Me llama humano rechoncho? Engañarlos Vamos a engañarlos ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ja, ja! ¡Mi nuevo bovaco! Bueno ¡Oh, pobrecito! ¡Chavales! 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 Ojito con el pobrecito, ¿eh? Que no la lía ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué pasa con una boca? Eh... He dejado de lloriqueo La libertad tiene un precio ¡La libertad tiene un precio, Crack! ¡Basta! ¡Queremos basta! I have nothing to give And nothing to gain What do you want? Eh... ¿Manzana de oro? ¿Qué lastimica? ¡Dicen al pato! Eh... ¿Polevix? ¿Es esto? ¿Cuál es sin sentido? ¿Estás hablando con un pato ahí Agarrado Que ha mochado el pobre hace meses? Eh... ¿Qué sucedió? Cuéntamelo ¿Ya está que estamos aquí? ¿Cómo te llegaste aquí? ¡I am looking for them! Always searching But never to find them They're still here But forever, Golden Vámonos de aquí Que nos come como tú ¡Poleez! ¡Don't ask me about them anymore! ¡Que habrá con el pato! ¡Vámonos! ¡I need to seek what I cannot find! Eh... Eso es todo, Crack Volved a vuestra casa Yo vine ahora aquí Debeis descansar Simplemente sed feliz Simplemente sed feliz ¿Cuál? I will smile Only for you There are no smiles for me ¿Cuál? Pues nuestra mala suerte Y todo lo que tú quieras Pero no, vamos Vale, eh... Dos estrellas ¿Por qué hay dos estrellas aquí? Ah, de esto, ¿no? Vale, vámonos Vámonos Que este busca lo que no Ojo Ojo que lo de arriba Oh, espera, espera, espera Buen momento para invocar Aquí al colega ¡Uh! ¡Uh! Destacarás a ellos, ¿no? Sí Vale Venga, pues nosotros vamos a ir A por los gordos de aquí arriba Espera, que atiro bien Dale, otra Pero ya le pego yo De cerca Ahí me ha dado, eh No me ha quitado nada Pero ahí me ha dado ¡No! A ver, vamos a quitarnos esto rápido Cuidado Con esto Vale Un golpe más aquí Un golpe más aquí Eso es Dale caña a esto Dale caña ¡Papá! Fuera dos Fuera dos Espera 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 ¿Dónde ha salido el bicho? Bueno, acá Pillo aquí al final A ver Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale Fuera Al final pillo, eh Al final pillo por la orilla A ver Deja de lanzar Cosa Maldito Dicho Vamos Ahí está Reventón del quince Venga Seguimos por un lado Sí, sí Vosotros a seguir atacando arriba Uf Lo de Slowmotion A ver Está muy bien Pero que ojito, eh Estoy por quitármelo Porque madre mía Vale Ya está Todos muertos Todo sencillo Nada por aquí Nada por allá Pues Para abajo Que vamos Venga Bajamos para abajo Seguimos para la derecha Vamos Ojo ¿Dónde hemos llegado? ¿Esto lo puedo romper? Vamos Que si lo puedo romper Como que lo he roto Así Entre tú y yo Vale Uf ¿Cómo puede ser tan feo el bicho? ¿Pero por qué todos me llaman hombre rechoncho? Se lo pone en modo chungo, eh? ¿El zar no es ningún necio? Bueno, a ver Venga, un trato A ver qué propone Necesita un regalo Porque la manzana es un regalo del amor Vale, vamos por amor o por regalo Vamos por amor Tengo un presentimiento Vale Dividí el botín Lo necesito para vivir El ejército del zar Otra manera O sea, el ejército del zar Es en plan de ¡Ah, vení el ejército a por ti! Pero este como que Yo creo que le da un poquito igual Otra manera El caso es que le quiero golpear No sé Cuando manejo a Víctor Quiero golpearlo Como que no sabemos Como son las manzanas Me llevaré la falsa A ver, aquí tenemos dos opciones Una es llevarnos la falsa Pero claro Si lo llevamos la falsa No le va a dar una gran fuerza Con lo cual no nos vale No puedo aceptar eso En ese caso Combate será Una falsa? No, gracias Muy bien Tú lo has querido, crack Te voy a patear Por cierto Lo de llamar al bicho ese Solo en una vez Vale, ya os lo digo Vale, a ver Vamos a ver Por partes A ver, tus ataques Vale, me tiras cosas redondas Llamas a mí Sí, pues el bicho que has llamado Se la lleva puesta, eh A ver, crack ¿Quieres dejar? Ah, voy Vale, tengo que pillarle el tranquillo No Vale, y no cruzarme su camino Vale, a ver Si yo te lanzo Eso, eh Pero será mamón Vale, a ver A ver que me está puliendo, eh No, 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 no Vale, tengo que estar muy rápido, eh Tengo que esquivarle Pero bueno Madre mía la que me está dando Que no grites Que no te goigo Los pelotazos Eso me los llevo Que dan gusto, eh Y ahí con slow motion Me da para esquivar O sea, es que tengo que acercarme más Pero bueno Contra más Es que, es que no falla ¡Vamos! No, 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 no Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento Vale, 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 ya estamos a tope ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es esto? Mala suerte ¿Pero qué es esto? Mala suerte Taca tus bendiciones El valente ¿Pero qué era eso? Eso no era mala suerte Eso era un bichejo ¿No tengo martillo? ¿No tengo martillo? ¿En serio? ¿Y cómo ataco? ¿Sin martillo? Ojo, pero me queda este Vale, vale, tengo este martillo ¿Se me ha acabado el martillo? Es cosa mía Vale, a ver, a ver, a ver Vamos postparte, ¿vale? Porque está el tío a punto de amochar Venga ¿Será, mamón? Vale, pero es que ahora mi martillo llega menos, ¿sabes? Pero está a punto de amochar Vale, ven para acá, ven para acá, crack ¿Te ha amochado? Bueno, pues nada Tú mismo ¡Quita el medio, hombre! ¡No seas cansino! Vale, ya está A cada vez que se pegaba Se hacía daño solo Y no me he dado cuenta ¡No pasa nada! La vida de Víctor es muy dura Y es así Y ahora que... Quede con la vida aquí Por aquí ¿Y su manzana de oro? Quiero su manzana de oro Aquí sale una estrellaca Quiero su manzana de oro No la tendrá por aquí escondida, ¿no? No parece, ¿no? Pues nada ¡A por la manzana! ¡Él lo ha querido, eh! Yo intento... ¡Holo! ¿Y eso? ¿Está listo para emplatarla ya? A ver... Pero dale con la mente ¡A ver si lo entiendo! ¿Me quieres hacer el tokomocho? Sí El zar no se merece la auténtica No El zar la quiere Una para el zar Y la otra para mí ¡Ja, ja! Vale O sea que si le digo que el zar No se merece la auténtica Una para el zar Y la otra para mí Me llevo las dos Al zar le doy la falsa Y me quedo yo la buena I will keep them both The true and the fake It is my life, after all That's really at stake Do as you wish Both you can keep But make a bad choice And bad fate You'll reap Farewell now, Ivan I have places to be There are lots of people That bump into me You'll see me later If you want Or you must The zar is not someone To easily trust Vale Vale, bueno pues Al final lo llevamos todo Me quedo las dos Bueno Pues Ojo Un panecillo Uf, que rico me ha venido este pan Vale Pues tenemos Tenemos las dos manzanas ¿No? Tenemos La manzana de oro Una manzana magiquita Que te concede Una fuerza inconmensurable Y luego tenemos Una manzana bañada en oro Con sed de fuerza Pero no tanto Como una verdadera manzana de oro Vale Yo creo que al zar Le vamos a dar esta Pero Según lo que me diga Ya veremos El caso es que esto Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Ya veremos a ver Si le damos la manzana buena O la manzana mala Todo sea que Se nos complique la cosa Si le damos la mala Pero claro Si le damos la buena Y le damos la fuerza inconmensurable Lo mismo Nos patea el culete Así que ya veremos Lo que hacemos Y en el próximo episodio Lo comprobaremos Adiós Chao Chao